¿Cómo estás? Soy Anaí de la Mora, vamos con lo que es tendencia en el mundo de la música. Primero vamos a hablar acerca de J Balvin porque se la comieron en las redes sociales por... Bueno, ya sabes que hace un año exactamente él estaba armando una especie de boicot y así comenzó todo este asunto con Residente. Hay algunos que no se acuerdan, pero el asunto de los hot dogs comenzó justamente por esto. Porque J Balvin comenzaba a hacer un boicot para que no fueran a los Grammys, que realmente los Grammys, decía él, se nutrían de que estaban ellos presentes, les decían los compañeros. Y entonces allí fue cuando saltó Residente y dijo, hey, epa, tranquilo. Y se desencadenó toda una lucha que hemos nosotros visto durante todo este tiempo. Pero, ¿qué pasó? Ayer lo vimos muy feliz, tuvo dos actuaciones además. Y la gente obviamente pues no se lo dejó pasar, no se la dejó de gratis y se lo están comiendo vivo en redes sociales. ¿Esto será una exageración? ¿Es de sabios cambiar de opinión? Yo me pregunto, pero esto es tendencia. Y te lo cuento aquí en las redes sociales de XFM. Además, pasamos al tema de Kanye West porque definitivamente se cancela su presentación en el Festival Coachella, que será el próximo 15 de abril en Indio, California. Y se cancela, ya sabes, porque primero hubo una reunión de firmas definitivamente para este asunto. Y entonces él vio todo el movimiento y dijo, ¿saben qué? Mejor yo no voy. Dijo mi mamá que siempre no. Y hoy lo da a conocer. En definitiva, no estará presentándose el 15 de abril en Indio, California, allá en el Coachella. Y se ha convertido en tendencia. Y así, así como este ejemplo, hay muchas otras cosas de cómo la gente tiene el poder de lo que quiere y no quiere ver de qué artistas sí apoyar y de cuáles a lo mejor su forma de actuar dejan mucho que desear. No lo sabemos, pero eso hoy se convierte en tendencia, además de OV7, que confirma fechas para su gira a finales del 2022 e inicios del 2023. Comenzando en septiembre y octubre, Monterrey y Ciudad de México. Lo escuchaste aquí en las redes sociales de XFM. Yo soy Anaí de la Mora, es lo que es tendencia el día de hoy en la música. Hasta la próxima. ¡Adiós!